Hola, esta es una actualización del Departamento de Salud de La Crosse. Ahora en La Crosse, hay cero casos nuevos hoy. Hay 47 casos positivos en total. Uno está en el hospital con cero fallecidos. El Departamento de Salud del Condado de La Crosse se está asociando con la Guardia Nacional de Wisconsin y la Ciudad de Analaska para organizar un sitio de prueba COVID-19 de acceso comunitario. Esta es una prueba de hisopo nasal. Las pruebas aún están disponibles en los socios locales de atención médica para aquellos con síntomas. Este sitio de prueba está abierto a cualquier persona de 5 años o más que actualmente experimente alguno de los siguientes síntomas. Tenga en cuenta que incluso aquellos con síntomas leves son alentados a asistir. Fiebre, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar escalofríos o temblores repetidos con escalofríos. Dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, Nueva pérdida de sabor u olfato. Este sitio de prueba está destinado a los residentes del Condado de La Crosse. Tenga en cuenta que las filas pueden alogarse y los asistentes deben permanecer en sus vehículos. Traiga un libro o otro entretenimiento en el coche. Ninguna prueba de anticuerpos se completará en este momento. Se agregarán pautas adicionales, incluido un mapa de puntos de entrada de tráfico, a medida que estén disponibles. Las actualizaciones del estado sobre el número de pruebas restantes se compartirán periódicamente el 21 en esta página de Facebook y en nuestro sitio web de La Crosse County Health. Las pruebas estarán el 21 de mayo, este jueves, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, en Alaska, en el Omni Center. El Departamento de Salud les recomiendan ocho maneras para mantenerse a la salud. Uno, quédese en casa si está enfermo. Dos, minimice el contacto físico cercano con aquellos fuera de su hogar. Tres, minimice los viajes, especialmente a las áreas considerados puntos críticos virales, dentro y más allá de nuestras fronteras estatales. Cuatro, use una cubierta de tela para la cara si debe estar en público. Cinco, mantenga distancias de los seis pies con otros, siempre que sea posible. Seis, minimice la congregación en grupos de cualquier tamaño. Siete, lávase las manos con frecuencia con agua y jabón. Y ocho, limpia las manos. Otra vez, mañana hará un sitio de pruebas en On Alaska, en el Omni Center, el jueves, el 21 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Gracias.